Tiene la palabra el señor Ministro de Economía, licenciado Martín Guzmán. Gracias, señor Presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Es un privilegio y un honor para mí estar aquí discutiendo un tema de importancia fundamental para el futuro de Argentina. Quiero comenzar por agradecerles profundamente por el respaldo a los diputados, las diputadas, senadores, senadoras, por el respaldo dado a la ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo ley extranjera. La razón por la que estoy aquí hoy es para discutir con cierto detalle. Gracias. La razón por la que estoy aquí hoy es para discutir con cierto detalle las características del proceso de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública. Consideramos que el ámbito en el cual esas discusiones se tienen que dar es el Congreso de la Nación y hemos involucrado al Congreso en cada uno de los pasos que hemos seguido en este proceso partiendo de lo que fue la ley de solidaridad social y reactivación productiva y luego la ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo ley extranjera. Hoy Argentina vive una profunda crisis económica y social. El país padece una carga de deuda insostenible que de no resolverse profundizaría el descalabro macroeconómico y el desarrollo que el país ha venido experimentando. Los datos hablan a las claras por sí solas. En los últimos dos años, 465 mil argentinos o argentinas han entrado en situación de indigencia. La pobreza ha aumentado desde el 2017 al 2019 del 28,6% al 35,4% el último dato medido y sigue escalando. Más de 2 millones de personas en la Argentina han caído bajo la línea de pobreza en los últimos dos años. La pobreza infantil es un gran problema. En el rango menor a 15 años, la pobreza ha alcanzado el 42,3%. Eso habla de una sociedad que le está socavando el futuro a la gente que nace, a buena parte de la gente que nace en este país. La desocupación aumentó de 6,5% en el año 2015 al 10% en el año 2019 y entre las mujeres alcanzó el 11%. Todo el resto de los indicadores sociales también han empeorado. El producto cayó en 3 de los últimos 4 años. La caída acumulada es superior al 4,5% en los últimos dos años. El producto industrial se viene desplomando. La inflación alcanzó el 52,9% en el año 2019. Año a año ha habido una divergencia muy fuerte entre las metas de inflación anunciadas y lo que fue la inflación realizada. Y lo que hoy vemos es que ha habido un brutal crecimiento de la deuda pública. La deuda pública bruta pasó del 52,6% del Producto Interno Bruto en el año 2015 al 88,8% en el año 2019. Se dio un brutal crecimiento de la deuda pública sin que haya un crecimiento concomitante de la capacidad productiva del país. Y hoy el país se enfrenta a una carga de deuda que lo está pisando, que le impide salir de esta espiral recesiva, de esta caída libre que el país venía experimentando. Los países que sufren estas crisis no salen hasta tanto la deuda deja de ser una carga que pisa la posibilidad de crecer. Los mecanismos son claros. ¿Por qué la deuda importa? Lo primero que ocurre en una situación en la cual la carga de intereses y la carga de deuda en general se vuelve tan grande es que se fuerza al Estado a contraerse y eso implica que al haber menos capacidad del Estado para impulsar la demanda se produce menos en la economía en su conjunto. Además, en estas situaciones lo que hay es una alta incertidumbre. Siempre en una situación de deuda insostenible hay alta incertidumbre. Cuando hay alta incertidumbre el sector privado también se empieza a contraer. El gasto del sector privado se contrae. Si a eso le sumamos al sector público también contrayéndose se experimenta lo que venimos viendo. Una caída brutal de la demanda que sí, por una parte empieza a corregir ciertos desequilibrios externos porque cuando cae la demanda caen las importaciones pero por otra parte profundiza los desequilibrios internos. Al haber menos demanda para el mercado interno se produce menos y cuando se produce menos hay menos oportunidades hay menos empleo hay más pobreza hay más desigualdad porque estas crisis afectan de una manera desigual a la población. Los que más sufren este tipo de crisis y los que más vienen sufriendo en Argentina son las personas en un estado de mayor vulnerabilidad. O sea que es una condición absolutamente necesaria para romper una dinámica de recesión que se profundiza sacarse de encima esa carga de deuda que no se puede pagar. La evidencia en este sentido es abrumadora. Hay décadas de teoría económica que predicen esto y cuando vemos lo que viene pasando en los países que entran en estas situaciones caso tras caso se da lo mismo. Si no se resuelven las crisis de una forma lo suficientemente profunda como para que el país tenga una carga de deuda que lo deje de pisar la situación se tiende a empeorar. Esto no es la consecuencia de... Esto no es un problema consecuencia de algo transitorio falta transitoria de confianza un problema de liquidez esto es más profundo. Esto es la consecuencia de que hubo un esquema económico que en cierto momento del tiempo generó optimismo en los mercados financieros internacionales y que resultó estar muy lejos de ser exitoso para darle consistencia a un proceso de desarrollo. Es la consecuencia sencillamente de un colapso muy fuerte de un esquema económico. Hubo un momento en Argentina en donde realmente hubo optimismo en los mercados. Argentina accedió nuevamente al mercado de crédito internacional en abril del 2016. y cuando veíamos esa dinámica había cierta euforia en el mundo sobre bueno este país ahora va a poder acceder al mercado de crédito internacionales se está vendiendo al mundo que este cambio en las reglas de juego que se está implementando va a generar una dinámica virtuosa se vende esta idea de la lluvia de inversiones va a haber un influjo de inversión externa directa que va a generar la capacidad productiva para después sí poder hacer frente a los compromisos que se están tomando y la realidad está a la vista nada de eso ocurrió lo que nos pasó fue que se tomó deuda hubo un ingreso de lo que se llama capital de portafolio vino deuda al país pero lo que nunca llegó es la inversión productiva así que hoy el país se encuentra sin más producción sin mayor capacidad de generación de las divisas con las que enfrentar la deuda y con mucha más deuda era fundamental romper con esto el primer el primer paso para resolver un problema de crisis de doble insostenible es cambiar un modelo que no funcionó e implementar un modelo diferente que ponga lo productivo en el centro que sí sea capaz de generar capacidad productiva que eventualmente le permita al país cumplir con los compromisos que tome pero sobre todo que le permita cumplir con el compromiso más importante que es el compromiso con nuestra sociedad que es la posibilidad de que las familias en Argentina experimenten un ambiente tranquilo de paz de condiciones adecuadas para poder desarrollarse de forma plena no estar no estar en este ambiente de ansiedad constante y de estrés constante que impone la deuda en donde no se sabe cuál va a ser la capacidad de compra de un mes a otro en donde la inflación es absolutamente errática y por lo tanto la capacidad de compra se vuelve absolutamente errática en donde hay oportunidades de trabajo en donde la gente los chicos tienen oportunidades y en donde las condiciones son distintas en general y eso fue lo primero que buscamos hacer reemplazar un modelo que no venía funcionando por otro modelo en un contexto de restricciones muy duras al tomar una decisión de programa económico tanto para sentar condiciones como para el desarrollo para un desarrollo virtuoso como para en lo inmediato tranquilizar a la economía dar condiciones para una economía estable es clave entender cuáles son las condiciones de las que se parte cuál fue nuestro diagnóstico nuestro diagnóstico es que había problemas coyunturales problemas de este momento pero también problemas estructurales para que el crecimiento se pueda sostener en el tiempo hay una condición que necesariamente se tiene que cumplir la cantidad de lo que el país produce que le puede vender al mundo tiene que crecer tiene que acompañar el crecimiento de la demanda interna porque cuando una economía crece crece la demanda interna pero también crece la demanda por bienes importados y si no crece lo que el país le puede vender al resto del mundo empieza a haber tensiones sobre el tipo sobre las reservas y eventualmente sobre el tipo de cambio y en Argentina ya sabemos lo que pasa eventualmente termina habiendo devaluaciones que generan más inflación contracción de la capacidad de compra y eso se transforma en recesiones este ciclo esta dinámica de la economía para y sigue y vuelve a parar y vuelve a seguir ese es un ambiente de muy fuerte inestabilidad donde es muy difícil encauzar cualquier proceso de desarrollo y este es un problema estructural que la economía argentina tiene que resolver cuando miramos las cantidades exportadas desde el año 2012 a hoy en términos de cantidades estamos igual es una tendencia que hay que romper en el año a finales del 2015 se planteó un esquema que se dijo que iba a generar un proceso virtuoso y no pasó como acabamos de discutir todos los datos muestran que la economía entró en una caída libre y eso es lo que había que detener ¿qué hicimos nosotros entonces y qué estamos haciendo? lo primero que hicimos fue definir un horizonte un horizonte y como digo partiendo de un entendimiento de cuáles son las condiciones de arranque el horizonte es apuntar hacia una estructura productiva distinta de la que hoy tiene Argentina una economía con un grado de diversificación diferente que nos permita satisfacer las condiciones de la inclusión social del dinamismo porque no alcanza solo con redistribuir lo que tenemos sino que el tamaño de la torta que hay para distribuir también tiene que crecer y tercero la estabilidad lo que yo llamo la consistencia macroeconómica el orden macroeconómico las cuentas en orden que es una condición necesaria para que haya progreso en ese horizonte por supuesto que las cuentas tienen que estar en orden tiene que haber equilibrios en los distintos frentes en el frente externo parar con el problema de crisis de balanzas de pagos recurrentes y en el frente fiscal necesitamos tener una moneda propia que sea confiable el peso está claro no tenemos ni que discutirlo no es una moneda confiable es una moneda excesivamente volátil extremadamente volátil de las más volátiles del mundo necesitamos recuperar la capacidad de invertir pero para eso es necesario también recuperar la capacidad de ahorro en la moneda propia y para eso también tiene que haber condiciones diferentes en cuanto al desarrollo del mercado de capitales domésticos y necesitamos que el Estado acompañe al mercado de una forma que el mercado solo no va a resolver con políticas productivas que pongan en el centro la generación de conocimiento un revaloramiento de la ciencia políticas de desarrollo energético generar una sociedad con condiciones para aprender y para desarrollarse esto está claro lo que viene pasando en el mundo cuando las reglas de juego son tales que no se pone al Estado a ayudar al mercado cuando lo que venimos viendo en el mundo no solo en Argentina sino en todo el mundo occidental es un crecimiento muy fuerte de las desigualdades un crecimiento no compartido que también socava el desarrollo de las sociedades que está generando enormes problemas económicos sociales y políticos estamos en un momento de gran inestabilidad en el mundo y eso es algo que también viene pasando en América Latina y que Argentina está en una posición en la cual puede sentar condiciones para establecer un sendero distinto ese es el horizonte en lo inmediato lo que teníamos que hacer era tranquilizar a la economía recuperar la consistencia macroeconómica generar condiciones de estabilidad y por lo tanto nuestros primeros pasos fueron en esa dirección una buena parte de las medidas que tomamos no constituyen características estructurales de la economía son medidas de emergencia son medidas para lidiar con los factores que estaban explicando esta caída libre esta contracción tan fuerte de la actividad ¿cuáles eran los factores inmediatos que había que atacar? la caída de la demanda y el costo del crédito tan alto la tasa de interés de política llegó a superar el 80% en Argentina es muy difícil producir en esas condiciones cuando la demanda se cae a pedazos y cuando encima el costo de crédito es tan alto bueno pasa lo que observamos hay destrucción de empresas hay destrucción de empleo etcétera ahora nosotros enfrentamos una restricción bien fuerte para poder generar un aumento de la demanda y poder bajar el costo del crédito porque Argentina se quedó sin crédito a partir del año de abril del 2018 el país perdió el acceso al mercado de créditos privados en ese momento tomó crédito con el FMI y ya vamos a hablar de eso y no fue un crédito que se utilizase en modo alguno para producir entonces hoy enfrentamos una situación en la cual era necesario darle un impulso a la demanda pero teníamos que hacerlo con nuestros propios recursos ese es el fundamento de la ley de solidaridad social y reactivación productiva no es una ley de austeridad fiscal es una ley porque la austeridad fiscal en las recesiones nunca funciona nunca la evidencia es abrumadora y de vuelta la teoría es muy clara dice eso no funciona y cuando vamos a los datos vemos que no funciona entonces lo que necesitamos era contar con espacio para dentro de nuestros con nuestros propios recursos poder generar una expansión de la demanda pero también generar una secuencia hacia el ordenamiento de las cuentas fiscales generar una expansión de la demanda sin hacer nada del lado de los ingresos lo que hubiera hecho era hacernos muy difícil generar una secuencia hacia el ordenamiento de todas las cuentas y esto es absolutamente fundamental para la vida de la gente si no revertíamos esta dinámica ya sabemos lo que iba a pasar al mismo tiempo y esto lo hicimos lo hicimos y los primeros signos son positivos esto está empezando a andar al mismo tiempo dentro de un esquema de coordinación plena entre las políticas monetarias financieras y fiscales se persiguió una estrategia de reducción de la tasa de interés el banco central bajó la tasa de interés de referencia de 63% a 48% el tesoro bajó la tasa de interés a la que se endeuda en más de 40 puntos porcentuales y sigue bajando y además ya no es una tasa fija como era antes sino que es flotante de modo que a medida que vayan bajando las tasas el costo de financiamiento del tesoro también va bajando y esto importa esto tiene efectos entendimos que estábamos en una situación en la cual las tasas de interés altas en lugar de ayudar a bajar la inflación generaban más inflación futura generaban la necesidad de más inflación futura porque tasas tan altas implican un déficit del sector público tan alto son intereses que el sector público en su conjunto tiene que pagar luego de modo que había que romper con ese orden de causalidad y se buscó atacar la inflación con un programa macroeconómico integral y aquí hay un punto muy importante por aclarar hay un programa macroeconómico muy definido absolutamente cada medida que tomamos tiene por detrás un programa todo está pensado si se entiende por programa macro que yo venga aquí a presentar un powerpoint con proyecciones a 10 años no esperen eso de nosotros eso no es serio ¿funcionó alguna vez? ¿funcionó en los últimos años? ¿qué pasó con las proyecciones que se veían haciendo? mes a mes hubo que ir cambiándolas y es lógico porque estamos en una situación de inconsistencia macroeconómica en donde las restricciones no se están cumpliendo las condiciones hasta tanto no se resuelva el hecho de que estamos en una situación de inconsistencia en donde no alcanzan los recursos para cumplir con los compromisos que se tomaron como la deuda bueno va a haber mucha incertidumbre proyectar a 5 10 años en ese escenario mucho sentido no tiene no sería prudente en lugar de ayudar dañaría generaría más volatilidad en las expectativas dañaría la credibilidad de toda Argentina y Argentina tiene que recuperar la credibilidad y para recuperar la credibilidad hay que trabajar de forma seria de modo que nosotros si definimos un programa macroeconómico integral en donde la política fiscal y la monetaria y con ello las financieras están coordinadas y junto a ello se planteó un esquema de acuerdo de precios y salarios para atacar a la inflación entendimos que en una situación de una macroeconomía con inconsistencia de una macroeconomía en crisis y descoordinada no era suficiente con políticas convencionales desde el lado fiscal y desde el lado monetario sino que hacía falta más que eso hacía falta que el Estado tenga un rol muy importante en la coordinación y todos los acuerdos de precios y salarios tienen que ver con eso todo el esquema es parte de un programa macroeconómico integral y junto a ello está el programa de precios cuidados que es un programa que es un elemento no macroeconómico en sí es un programa para atacar senderos segmentos de nuestra economía en situación de alta vulnerabilidad como parte de redefinir prioridades y proteger primero a quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad también se dispuso del plan hambre y de un conjunto de medidas para justamente proteger a quienes más lo necesitaban en este momento de crisis uno de los impuestos que incluimos fue el impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria el impuesto país como parte del programa nosotros entendimos que no era lo conveniente dejar al mercado solo hacer el trabajo de ordenar las cuentas externas y el trabajo de redirigir los muy escasos dólares con los que cuenta la economía argentina hacia la producción y entonces tomamos una medida que lo que busca justamente es en un momento crítico en un momento de emergencia hacer que los dólares se pongan en el servicio de la producción porque es el momento para hacerlo para que ocurra otra cosa primero la economía se tiene que tranquilizar a lo largo de esta secuencia por supuesto que cuando la economía esté en una situación diferente también las medidas pueden ser diferentes pero en este momento tocaba hacer eso hay que entender y vuelvo al punto del programa macroeconómico que esto que se está haciendo ahora es política macroeconómica para una economía en crisis en una situación de crisis hay muchas contingencias que se van presentando día a día y por lo tanto es lo más sano para la sociedad argentina contar con cierta flexibilidad para lidiar con esas contingencias y nosotros nos preservamos tener esa flexibilidad y de vuelta realmente nos ayuda nosotros consideramos que esto está funcionando pero se viene un tema que ya viene se viene trabajando desde el día uno a máxima velocidad que es justamente el problema de la deuda y el problema de la reestructuración de la deuda este es un problema bien complejo es un problema que para resolverlo hay más chances si hay apoyo de todos los sectores y por eso valoramos tanto y agradecemos profundamente el respaldo que hemos tenido tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado las sociedades que logran resolver esto mejor son las sociedades que se ponen de acuerdo en salir con un esquema que toda la sociedad está respaldando y es un problema complejo que se tiene que resolver dentro de unos marcos que no son los mejores para un deudor en crisis aquí en este punto les agradezco y valoro profundamente el trabajo que se tomaron los distintos bloques de enviar preguntas preguntas de mucho valor que como notarán muchas de esas ya están siendo respondidas durante esta exposición y seguiré respondiendo durante esta exposición por ejemplo una de las preguntas del bloque de Juntos por el Cambio era el hecho de que a pesar de que la deuda argentina cuenta con unas cláusulas legales llamadas cláusulas de acción colectiva puede no ser suficiente el contar con estas cláusulas para resolver de una forma ordenada la crisis de deuda y la pregunta tiene razón la realidad es que nosotros vamos a enfrentar vamos a tener que resolver esta crisis de deuda en el contexto de una arquitectura financiera internacional que no está hecha para resolver crisis de deuda lo que la evidencia muestra es que desde principios de la década del 70 desde el final del periodo de Bretton Woods las reestructuraciones generalmente se dilatan mucho en el tiempo y cuando se hacen son generalmente insuficientes para darle el alivio necesario al deudor para salir a flote para sacarle al quitar esa angustia que genera la deuda en las sociedades de hecho Argentina enfrentó hace poco grandes problemas y eso generó fuertes debates a nivel internacional la república argentina apoyó con mucha fuerza y de forma exitosa en el seno de las naciones unidas en el año 2014 y en el año 2015 un conjunto de reformas para establecer un marco multinacional para la resolución de crisis de deuda soberana y los países avanzados se opusieron fue justamente en el año 2014 donde se introdujeron un lenguaje distinto en los contratos que en el año 2016 cuando Argentina emitió deuda sí que adoptó que sí ayuda pero que como plantea esa pregunta de Juntos por el Cambio puede ser insuficiente para resolver los problemas y ahora la reestructuración de Argentina va a estar testeando a la arquitectura financiera internacional ¿Cuál es el punto aquí? ¿Hacia dónde vamos? Lo primero que nosotros hemos remarcado es que hay una voluntad firme de pagar la deuda el problema es que no hay capacidad para hacerlo para poder pagar la deuda Argentina tiene que crecer y para poder crecer se tiene que quitar de encima el peso de una deuda que asfixia lo que nosotros hemos hecho es tratar de hacer esto de la forma lo más ordenada posible de sentar un ejemplo a nivel mundial de cómo resolver una crisis de deuda soberana nuestra preferencia es hacerlo de forma ordenada pero la prioridad lo que viene primero que todo es alcanzar una solución sostenible y lo que sostenible quiere decir es que el resultado que se alcanza en la reestructuración le permita a Argentina crecer y sostener en el tiempo ese crecimiento eso es sostenible ahora vamos a hablar del tema de cómo medir la sostenibilidad y qué números nosotros estamos mirando al momento de plantear algo que sea sostenible muchas veces se habla de si Argentina va a presentar una oferta que sea amigable o una oferta que sea agresiva nosotros encontramos esos calificativos inadecuados para efectos de lo que estamos planteando la propuesta y el enfoque no son ni amigables ni agresivos el enfoque es sostenible y eso tiene que quedar bien claro de una forma muy transparente hemos ido haciendo públicos vía comunicados los distintos pasos de esta estrategia no hay mayor prueba de que aquí lo que se busca es algo sostenible sobre la base de buena fe y no ir a una confrontación directa que el hecho de haber hecho un esfuerzo grande para no hacer default el 10 de diciembre del año 2019 como parte de la ley de solidaridad social y reactivación productiva se incluyó una letra intransferible que le permitió al tesoro contar con reservas del banco central para poder pagar intereses sobre la deuda en dólares sin obviamente tener que usar la caja del tesoro porque usar la caja del tesoro sería hacer austeridad fiscal en el contexto de una recesión y eso hubiese hecho mucho daño pero la sociedad argentina está haciendo un esfuerzo se ha venido pagando deuda con reservas lo que está claro es que eso no puede durar mucho tiempo porque eso se acaba y queda poco tiempo pero aquí hay un proceso que respetar hay distintos pasos que hay que seguir y esos son los pasos que estamos siguiendo y los estamos siguiendo insisto a la máxima velocidad que se ha hecho en la historia de estos procesos nunca se ha ido tan rápido un proceso complejo en el cual hay distintas partes involucradas están los bonistas está el FMI el FMI que realizó un préstamo el más grande en su historia un préstamo que no se utilizó en absoluto para aumentar la capacidad productiva del país un préstamo que por el contrario se utilizó para pagar deuda en una situación insostenible y para financiar la salida de capitales el FMI es también responsable por la crisis de deuda y la crisis económica que Argentina está viviendo hoy es importante entender que el FMI es responsable es importante no olvidarnos de nada porque es importante tener memoria para hacer las cosas bien en el futuro también es importante mirar hacia adelante y el cambio de conducción en el FMI FMI en un contexto en el cual la situación estaba bien lo voy a decir de una forma coloquial bien caliente ha sido en cierta medida refrescante pero todavía hay un trayecto largo por recorrer con el FMI se viene trabajando de forma constructiva diría muy constructiva en cada reunión que se tiene se hacen progresos de los cuales también voy a estar hablando en unos minutos voy a estar hablando de qué es lo que se discute hay un creciente entendimiento mutuo pero entendamos que esta es una crisis en la cual todas las partes tienen responsabilidad tiene responsabilidad argentina tienen responsabilidad de los bonistas que invirtieron decidieron apostar claro que sí cubriéndose el riesgo y cobrando una tasa de interés alta por si la cuestión iba mal decidieron apostar a un modelo que fracasó y tiene responsabilidad el Fondo Monetario Internacional cuando un país hace una reestructuración de deuda hay un marco en el cual se enmarca esa reestructuración que es de una importancia central que es el marco de análisis de la sostenibilidad de la deuda pública que es el análisis de la sostenibilidad de la deuda pública bueno justamente es definir cuánto puede pagar el país cuánta deuda puede sostener en el tiempo cuántos intereses puede pagar cada año cuánto stock de deuda puede sostener y esos marcos tienen distintos elementos tienen que tener en cuenta distintos elementos el primero es definir qué restricciones enfrenta el país cuáles son para un país que tiene deuda en moneda extranjera y que tiene que conseguir esa moneda extranjera vendiéndole al mundo cuáles son los senderos fiscales y comerciales que son consistentes con una economía que se recupera y que puede sostener esa recuperación en el tiempo volvemos al punto de que si uno quisiera como en Argentina hoy pagar lo que tiene que pagar en el 2020 2021 2022 el ajuste fiscal que eso conllevaría destruiría del todo a la economía entonces eso no es consistente eso no es sostenible hay que definir qué es sostenible el segundo elemento es tener en cuenta que cuando hacemos política macroeconómica en particular por ejemplo política fiscal eso en sí mismo afecta también a los ingresos fiscales afecta a la capacidad de pago del país lo que pasa en el mundo cuando los países como ha venido pasando en las últimas décadas hacen austeridad fiscal para querer pagar más también cae la actividad y por lo tanto caen los ingresos fiscales y no pueden pagar más eventualmente terminan reestructurando o haciendo default esos efectos tienen que ser tenidos en cuenta en el análisis y lo tercero es que hay que tener en cuenta la incertidumbre el mundo es así pueden pasar distintas cosas entonces no se presenta un número se presenta un rango ¿qué senderos son realistas para Argentina en el frente fiscal y en el frente monetario? comencemos por el 2020 en el año 2020 no es realista no es sostenible que haya una reducción del déficit fiscal no se está apuntando a eso las medidas que tomamos justamente buscan establecer una secuencia hacia equilibrar las cuentas pero buscan en lo inmediato tener espacio para las políticas expansivas que necesitamos tener por lo tanto en esta secuencia que forma parte del análisis de la sostenibilidad de la deuda no se está planteando una reducción del déficit fiscal primario en el año 2020 nosotros lo que hemos hecho es en función de ciertas hipótesis sobre el funcionamiento de la economía argentina definir un conjunto de escenarios sobre senderos fiscales y senderos comerciales partiendo de este que digo en el año 2020 que es común a todo escenario el hecho de que no es un año en que se achique el déficit fiscal primario y lo que vemos es que la situación es dura si no se hiciese nada si se dejase la inercia recién en el año 2026 la economía podría alcanzar el equilibrio fiscal y convergería luego de casi una década a un superávit primario muy bajo si no se hiciese nada o sea si la economía básicamente no hacer nada es decir no cambio el modelo económico tomando ciertas medidas que ya se tomaron recién en el año 2030 la economía podría tener 0,3% del producto la realidad es que eso implicaría que no podríamos resolver nada porque no habría acuerdo posible de nada o sea que hay trabajo por hacer un escenario alcanzable un escenario que nosotros consideramos factible y es más realista y que implica un trabajo implica alcanzar el equilibrio fiscal en el año 2023 y converger unos años después a un superávit fiscal primario de entre 0,6 y 0,8% del producto y un tercer escenario que va a llevar trabajo que va a implicar revertir algo que pasó en los últimos años que es que fue una reforma tributaria hubo política tributaria de oferta básicamente política tributaria que buscó generar un efecto sobre la oferta y que lo que logró fue que la oferta no suba que no se produzca más pero que si se debilite el fisco que caigan los ingresos fiscales si uno trabajase en revertir esa dinámica junto a todo el esquema de políticas productivas que desde el Ministerio de Desarrollo Productivo se están planeando se podría alcanzar el equilibrio fiscal con una economía en recuperación una economía creciendo y ahora voy a hablar de los supuestos de crecimiento una economía sentándose en una plataforma de crecimiento del 2% con las exportaciones cuando la economía crece las importaciones crecen crecen por lo tanto las exportaciones tienen que aumentar también con las exportaciones sentándose en una plataforma de por lo menos entre el 4,5 y el 5% de crecimiento en el año 2022 dentro de dos años alcanzaría el equilibrio fiscal ya en el año 2026 habría un 1% de superávit fiscal primario y se convergería luego al año siguiente a un superávit fiscal primario del 1,2% estos son nosotros venimos a poner sobre la mesa lo que es la realidad muchas veces en la historia de Argentina se han hecho promesas rimbombantes se han tomado compromisos que luego no se pueden cumplir y si queremos cerrar darle un final de página a los ciclos de sobreendeudamiento recurrentes tenemos que tomar compromisos que si se puedan cumplir yo lo que estoy planteando acá no suena tan optimista pero es realista son senderos de crecimiento senderos fiscales senderos comerciales que si podemos cumplir y que hacen que lo que prometamos sea sostenible y como lo que prometemos es sostenible deberíamos poder endeudarnos el día que volvamos al mercado de crédito internacional a tasas que no sean las tasas a las que Argentina se venía endeudando sino que sean tasas compatibles con la sostenibilidad Argentina se venía el cupón la tasa de interés promedio sobre la deuda en dólares bajo la ley Nueva York que Argentina venía pagando era 7% aproximadamente en un mundo en el que las tasas de interés son prácticamente cero así terminan las cosas nosotros no queremos volver a ese mundo ahora esto está claro que no es una realidad sencilla para las distintas partes involucradas y las distintas partes que tienen responsabilidad en la crisis que hoy está viviendo Argentina frustración ha habido como dijimos antes un momento en el cual hubo mucho optimismo a partir del 2018 lo que proliferó fue la frustración fuertísima frustración en la sociedad argentina y la sociedad argentina está primero no vamos a permitir que esa dinámica de frustración en la sociedad argentina siga aumentando por el contrario nosotros venimos a revertir eso se habían hecho grandes promesas y está claro que con estos números es necesario que haya una reestructuración de la deuda profunda está claro con estos números que va a haber frustración por parte de los bonistas pero nos tenemos que sentar todos a la mesa sobre la base de la responsabilidad y sobre la base de una cuota grande de realismo para evitar que esto sea una pérdida para todas las partes y cuando digo todos digo todos en serio todo el espectro político argentino si queremos resolver esto es muy importante que ayude vayamos al proceso hay distintas partes de toda esta deuda pública insostenible y distintas partes que han venido evolucionando de distinta manera por un lado está la deuda en la forma de bonos y de letras en dólares deuda bajo ley extranjera principalmente la ley de Nueva York y deuda bajo ley argentina una de las preguntas que se repitió en más de un bloque fue la de el tratamiento a la deuda bajo la ley de Nueva York versus el tratamiento a la deuda en moneda extranjera bajo la ley argentina lo que dijimos es que habíamos definido un horizonte hay un proyecto nacional de desarrollo a mi la misión que me encomenda el presidente no es solamente la de resolver una crisis de deuda de una forma aislada sino la de resolverla de una manera que siente las condiciones para un proceso de desarrollo sustentable un proceso de desarrollo en el cual Argentina se ponga de pie y Argentina crezca en el tiempo y las condiciones sean adecuadas para como decimos las familias crezcan en un ambiente que es un ambiente sano eso implica que cuando uno va a resolver un problema de crisis de deuda tiene que tener en cuenta cuáles son las condiciones que luego eso deja para un proceso de desarrollo no hay por qué tratar a los bonos bajo ley Nueva York mejor que a los bonos bajo ley Argentina nosotros tenemos que cuidar a la ley Argentina también entendiendo que hay un problema integral por resolver y todas las partes van a tener que ser reestructuradas pero cuidar a la ley Argentina es fundamental para el desarrollo del mercado de capitales domésticos está el FMI está la deuda con el FMI como digo con el FMI se viene dando un creciente entendimiento mutuo parte de las discusiones que tenemos son sobre las premisas del programa lo que fue el programa del gobierno anterior como parte de un acuerdo en el FMI frente a lo que es el programa de nuestro gobierno el programa anterior y esto también responde una de las preguntas del bloque del frente de izquierda la pregunta era si se cumplieron los objetivos o no claramente no se cumplieron los objetivos no fue un programa que ayudase a estabilizar lo interesante es que si se cumplieron las premisas no es que el gobierno anterior no hizo lo que el programa decía que tenía que hacer hizo todo lo que decía el programa hizo austeridad fiscal y contracción monetaria en un contexto de recesión bajo la idea de que eso iba a generar primero una restauración de la confianza no nos olvidemos que cuando entra el FMI la primera premisa fue como ahora ingresa el FMI va a haber un shock de confianza que va a hacer que el mundo vuelva a creer en Argentina porque va a haber liquidez ahí que nunca se va a utilizar el mundo va a volver a creer en Argentina y les va a volver a prestar a tasas supuestamente bajas no eran bajas pero digámoslo así no pasó pasó exactamente lo contrario se socavó la confianza aumentaron las dudas el mundo dijo uy cada vez que está el FMI en Argentina esto revela que hay problemas y se agravaron los problemas y ese dinero que no se usó luego se usó y se usó no para producir la austeridad fiscal que generó generó más confianza no generó caída de la actividad la caída de la demanda afectó fuertemente al sector de la economía que produce para el mercado doméstico hoy en día la capacidad instalada está por debajo del 60% ahí está el desempleo ahí está el crecimiento de la informalidad ahí está el crecimiento de la pobreza ahí también está el crecimiento de la indigencia y al mismo tiempo la política monetaria contractiva es decir la inflación supuestamente era un fenómeno monetario si contraemos la política monetaria entonces se frenará la inflación nada de eso ocurrió la inflación resultó ser un fenómeno mucho más complejo que un fenómeno tan solo monetario la inflación no se dio de hecho terminó aumentando y el costo del crédito escaló la tasa de interés fue a las nubes y eso terminó destruyendo empresas terminó destruyendo actividad esa es una discusión que hemos tenido con el Fondo Monetario Internacional para entender el porqué de la necesidad de reemplazar las condiciones que estaban imperando en Argentina por condiciones distintas con el Fondo Monetario Internacional sí que ha habido una discusión sobre el programa macroeconómico que estamos implementando y allí vemos que ese entendimiento semana a semana ha ido mejorando y finalmente tenemos la deuda en pesos en estos días está claro que ha habido ruido con un bono bono que ya ha estado en todas las noticias el bono llamado AF20 ese es un bono que no representa en absoluto todo el resto de la deuda en pesos un bono que siempre consideramos como algo distinto el punto central aquí es que hoy en día las condiciones para la deuda en nuestra propia moneda son distintas hoy consideramos que dadas las condiciones de mercado no hay problemas de sostenibilidad en ese frente ¿qué ocurrió en estos días? ocurrió algo que es parte de este proceso complejo y que nos llevó a tomar una decisión totalmente consistente con las premisas de nuestro programa macroeconómico ese era un bono que en un contexto de evidente insostenibilidad se emitió en julio del 2018 un bono atado al dólar que se suscribió principalmente en dólares el 97% en dólares y que cuando dijimos esto se volvió obviamente cuando el dólar que se fue a las nubes una carga enorme y es un bono que quisimos tratar distinto nosotros una parte importante de ese bono la tienen los mismos tenedores de deuda de la deuda en moneda extranjera y planteamos que tenía que haber una reestructuración sobre ese bono y una parte dijo para nosotros ese es un bono en dólares lo único que aceptamos es otro bono similar en dólares y por un plazo muy corto una medida que era inconsistente una política que era inconsistente con todo el programa macroeconómico y lo central de esto es que nosotros no vamos a permitir que fondos de inversión extranjeros marquen la pauta de la política macroeconómica el sendero fiscal el sendero monetario y el sendero financiero es un sendero que decidimos nosotros nosotros tenemos muy claro hacia dónde tenemos que ir y hacia dónde queremos ir para restaurar la sostenibilidad de modo que decidimos encapsular ese bono y tratarlo como algo completamente distinto de todo lo que es el resto de la deuda en pesos esto es muy importante para la gente si uno entrase en el juego de alguien que no coopera y que es parte responsable de esta crisis bueno terminaría desequilibrando el programa terminaría dañando las condiciones que se necesita tener para resolver este tipo de crisis para resolver esta crisis en particular nosotros como digo tenemos muy claro hacia dónde queremos ir y se vienen cada vez estos tiempos se toman más y más definiciones día a día ocurren cosas y hay una premisa que tiene que quedar bien clara no hay peor opción que la austeridad fiscal en una recesión no hay peor alternativa que esa cualquier otra alternativa es menos mala y al momento de plantear políticas de deuda eso va a ser una premisa central quiero a pesar de que aquí ya he estado respondiendo muchas de las preguntas que se han formulado algunas de ellas incluyen muchos detalles de números que esperamos responder junto a los equipos por escrito quiero extenderme sobre algunas otras de las preguntas que han planteado los distintos bloques que en esta exposición aún no he abordado en total esto las recibimos ayer la noche fueron 119 preguntas así que hicimos el mayor esfuerzo posible para durante las horas que tuvimos abordar las 119 preguntas pero como digo aquellas que son que requieren de muchos números esas estarán respondiendo por escrito el interbloque del frente izquierda algunas ya las he respondido otras se vinculan a la evolución futura de salarios y jubilaciones lo que tiene que quedar en claro aquí es que toda la política de precios y salarios apunta a que no haya en modo alguno una caída de los ingresos en términos reales por el contrario busca un sendero de recuperación de los ingresos reales con las jubilaciones lo que se ha hecho es suspender un esquema que hacía imposible para los mismos jubilados estar en una situación mejor lo que se hizo con las jubilaciones fue elegir que el crecimiento no fuese compartido en el único año de los últimos cuatro en el que la economía creció se cambió la fórmula y en ese año no se compartió el crecimiento con los jubilados lo que nosotros haremos es en el transcurso del tiempo que nos da la ley de solidaridad social presentar un esquema en el cual el crecimiento si se ha compartido con los jubilados y mientras tanto tener un esquema de actualización que asegure que sobre todo el sendero de jubilados y jubiladas que están en una situación de mayor vulnerabilidad experimenten un aumento de sus ingresos reales y que siente condiciones para que la economía se pueda estabilizar y que todos los sectores incluyendo los jubilados puedan estar mejor preguntas también sobre la responsabilidad del Fondo Monetario Internacional y si funcionó o no funcionó el plan creo que eso ha quedado respondido todas estas preguntas muy valiosas del interloc de Juntos por el Cambio las cuales también agradezco preguntas sobre el rol del FMI algunas de las cuales estoy también respondido estamos recibiendo a la misión durante esta semana y se está trabajando en muchos de estos detalles el FMI también tiene su propio análisis de la sostenibilidad de la deuda está viendo una discusión sobre los distintos análisis de la sostenibilidad de la deuda como el FMI es una parte involucrada es muy importante el entendimiento en este punto respecto a la situación financiera y fiscal de las provincias venimos trabajando en forma coordinada con las provincias y obviamente hay un problema allí por resolver está claro que es insostenible que las provincias se endeuden bajo ley extranjera en moneda extranjera y ese es un problema que tenemos que resolver de forma permanente eso no debería volver a ocurrir en Argentina preguntas 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 del interbloque de unidad federal para el desarrollo hay una intersección fuerte también hay preguntas que lógicamente la situación se repiten a lo largo de los distintos bloques como por ejemplo las preguntas sobre el Fondo Monetario Internacional preguntas sobre el presupuesto del año 2020 que se espera tener una nueva ley de presupuesto pero antes estamos justamente implementando políticas para tener una base más cierta sobre la cual definir un nuevo presupuesto agradezco también las preguntas del interbloque federal hay preguntas sobre los pasos administrativos hay un cronograma sobre los pasos del proceso de restauración de la deuda pública externa que ha sido publicado en la página del Ministerio de Economía de la Nación hay preguntas sobre el sendero fiscal de corto plazo que justamente aquí estoy contando estos lineamientos y hay preguntas sobre la necesidad de establecer criterios para futuros endeudamientos para no volver a repetir una dinámica de endeudamiento inconsistente que obviamente compartimos y que consideramos fundamental el rol del Congreso en sentar condiciones distintas para que esto no vuelva a ocurrir las preguntas del Movimiento Popular neuquino coincidimos obviamente en la importancia de establecer una dinámica macroeconómica que permite estimular las inversiones por eso buscamos un arreglo con los acreedores que sea sostenible a lo largo de los lineamientos que hoy presenté que también haya condiciones para estimular a las inversiones eso requiere de certidumbre que es lo que estamos buscando hacer tranquilizar la economía argentina y por supuesto las muy valiosas preguntas del bloque del frente de todos hay detalles sobre la negociación que obviamente no se pueden adelantar porque estamos en una negociación y para proteger a la sociedad argentina hay cosas que no se dicen pero que están alineadas con todo lo que aquí estoy presentando los lineamientos de todas las negociaciones la base es el análisis de sostenibilidad de la deuda que aquí presento hay preguntas también con respecto al destino del préstamo del Fondo Monetario Internacional sobre lo cual hemos estado hablando sobre la importancia de aumentar las exportaciones y el valor agregado y como digo esperamos dar muchos más detalles numéricos sobre también hay preguntas que vinculan a la historia de la deuda argentina que esperamos que nuestros equipos respondan por escrito hoy enfrentamos una enorme responsabilidad una enorme responsabilidad y un enorme desafío que es el de evitar que esta situación dramática se convierta en una tragedia social Argentina ya ha experimentado algo así lo que tenemos que hacer es trabajar para poner a la Argentina de pie y ya como hemos analizado en cierto detalle se han dado los primeros pasos y esos primeros pasos están funcionando y hay que darle continuidad a esto y hay que profundizar este proceso por eso es importante enfatizar en este proceso de conclusiones que la sostenibilidad la restauración de la sostenibilidad de la deuda debe ser una política de Estado sepamos que esto es bien complejo uno le puede contar ciertas cosas que se viven en el día a día puertas adentro aquí hay mucho dinero en un juego y hay gente que está jugando muy fuerte hay gente que está actuando de forma cooperativa y eso es importante para nosotros hay tenedores de deuda pública sobre todo locales que están jugando de forma cooperativa entendiendo que es necesario darle una resolución sostenible a este proceso y eso mismo le da sostenibilidad a parte de la deuda que hoy tiene Argentina como pasa en el caso de la deuda pública en pesos de la cual no dudo que en los próximos días se continuará experimentando una dinámica virtuosa pero hay gente que está jugando otro juego y esto es un proceso que hay que encaminar es un proceso en el cual todos vamos a tener que definir de qué lado estamos nosotros ya lo tenemos muy definido nosotros estamos del lado de la gente pero que esto lo digo con un mensaje positivo y lo digo con un tono de agradecimiento de agradecimiento por el apoyo y por el respaldo que se viene dando a lo que es este proceso de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública tantas veces como ayude quiero enfatizar lo mucho que valoramos el respaldo a la ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública aprobado por este honorable congreso es hora de dar vuelta a la página es hora de sentar condiciones para que haya un nunca más a los ciclos de sobreendeudamiento ciclos que destruyen oportunidades y generan angustia generan angustia generan profundos desequilibrios sociales hay que acabar con esto para tener una Argentina tranquila una Argentina que crece en paz en donde las familias vive un ambiente de alegría y de oportunidades trabajemos para eso muchas gracias gracias ahora